El FMI El FMI Ha muerto en 20 minutos, el siguiente será en un abrir y cerrar de ojo Ahora, cuanto más cerca estén de encontrarle ¡Policía, abra la puerta! Sabía que íbamos a venir Más cerca estará él de encontrarla ¡Mapá! En el ordenador hay un vídeo de nuestra casa ¿Sabe de quién es este coche? Sí, creo que tengo una idea Esto va mal ¿Crees que se ha acabado? Esto es el principio Diane Lane Ha accedido al ordenador de mi coche Hola Jennifer Rastro oculto